Me van a permitir, tanto Luz como Carlos, los que no necesitan presentación, que yo hable de mi libro. Estamos en Bilbao, mi ciudad, la que sabéis que tengo tanta pasión. Mirad, Bilbao tiene 32.000 desempleados. Bilbao que se desindustrializó en los años 80. Algunos, que llevan gobernando 36 años, decidieron que el campo de los servicios iba a ser el que nos iba a hacer crecer como ciudad. Con el paso del tiempo hemos visto que eso no es así. En cuanto ha llegado una crisis como la que hemos tenido, la que hemos sufrido, la que la gente padece en la calle, y algunos parece que quieren superar en los despachos, es evidente que ha dejado cicatrices muy hondas. Esas cicatrices, fundamentalmente, están erradicadas en ciertos sectores. Y en Bilbao, el sector servicios, también ha tenido una merma muy importante. Los socialistas queremos cambiar el modelo que algunos han llevado 36 años hasta aquí. Los socialistas queremos que las industrias no contaminantes de I+, de Masí vengan a Bilbao. Los socialistas queremos recuperar en los próximos 10 años 2.000 empleos a año. Y creerme, en Bilbao eso es posible. Para llegar a esas tasas de paro técnico que nos llevarían a tener un nivel de bienestar que esta ciudad puede alcanzar. Nosotros vamos a plantear, Luz, Carlos, una nueva política económica para la ciudad. Y, por lo tanto, no quiero extenderme. Tenemos mucha precampaña y mucha campaña para explicarle a los ciudadanos lo que representamos y lo que vamos a poner encima de la mesa. Pero hoy, mejor que yo, van a hablar aliaos para los bilbaínos para llegar a alcanzar esas cuotas que os decía. Y digo aliaos porque si hablo de Carlos Totorica, maestro Totorica, que es candidato a alcalde de Ermoa y diputado general, digo que es maestro porque yo, y lo reconozco, he ido a aprender cuáles son sus planes de empleo. ¿Cómo lo hace? Porque él es una referencia en toda España de cómo hay que hacer una política perfecta del empleo para recuperar el empleo. Luz, pues algo parecido. Ella ha sido secretaria de Estado de Trabajo, es una mujer que sabe de lo que habla. Y te diré algo, Luz, que no lo hemos hablado ahí. El otro día me encontraba yo con un empresario y con un sindicato, con una persona muy importante de los sindicatos. Y hace poco han tenido el placer de estar contigo. Y me decían, Alfonso, Luz Rodríguez sabe de lo que habla y sobre todo, sabe qué tenemos que hacer para salir adelante como país. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Os dejo con dos personas que saben de lo que hablan y que saben cómo tienen que preparar las estructuras para que el primer problema del conjunto de los ciudadanos de España, Euskadi, Vizcaya y Bilbao, se empiece a solucionar. Carlos, tú ya es la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Lo de maestro no sé. Lo de experimentador, aficionado, ilusionado por trabajar, el empleo, por inventar, por reinventar y por innovar, eso por supuesto que sí. La verdad es que cuando yo empecé de alcalde hace 24 años me preocupó encontrarme con un 22% de desempleo en lo más profundo porque siempre pensé que comer alubias rojas era un objetivo más que loable en la vida y otras muchas cosas creo que son de otro orden, de otro orden de prioridad y que trabajar, por lo tanto, por el empleo desde el primer día que me tocó trabajar en lo público me importó muchísimo. Aquella experiencia sí es cierta, ya de ahí a ser maestro, en fin. Experimentar sí, aprender sí y seguro que mejorar también. Y de esto vamos a hablar hoy un poco porque creo que es un buen momento para hacerlo por el escenario en el que estamos, el escenario general de crisis, pero bien es cierto que el momento preelectoral no suele ser el mejor, tenemos mucho ruido, hay muchas propuestas de gente que se cree en las cosas que dicen o que no se las creen. Los socialistas sí nos creemos esto y sí creemos que el empleo es algo más, mucho más de lo que algunos piensan. Bueno, quiero contaros un poco cómo lo veo yo porque a mí me parece que la visión neoliberal que se tiene del empleo, de una cosa relacionada con el crecimiento económico, con el PIB, con que vayan bien o no las exportaciones o que disminuya el déficit público, todos estos elementos de tipo económico, exclusivamente económico, son por supuestísimo relevantes, relevantísimos, porque es cierto que queremos crear empleos sostenibles en el tiempo y solo en una economía sana crece el empleo. Pero el empleo es algo más que la referencia a datos económicos. El empleo para los socialistas ha sido siempre un elemento clave para conseguir tener futuro, para ser personas libres, para poder apostar y desde esa autonomía de yo quiero hacer esto, poder hacerlo. Porque si no hay autonomía personal, si no hay un empleo estable, es muy poco probable que tengamos libertad y autonomía para organizar nuestra vida. Yo creo que estamos en un momento especialmente difícil para mucha gente, como los jóvenes que siguen estando en casa de sus padres pasados los 30 años, como las familias que tienen personas paradas durante mucho tiempo, estas personas que llevan en este momento en Vizcaya, tenemos más de 10.000 personas paradas de larga duración, personas que llevan más de un año en el desempleo, con lo que ellos suponen, no solo desde el punto de vista económico, que por supuesto es importantísimo, sino desde el punto de vista personal, de personas que literalmente se pueden deprimir a lo largo del tiempo, pasar otro tipo de consecuencias no económicas, pero sí humanas y reales, además de las dificultades que puede generar el hecho de pasar mucho tiempo en el desempleo. Uno va perdiendo la cualificación, diferentes elementos, porque la sociedad y el mundo del trabajo y las empresas evolucionan mucho y se puede ir perdiendo capacidad para adaptarse. Estamos hablando, por lo tanto, de mucha gente como las personas mayores de 55 años, que como sabéis en este momento son ya tantas que han superado en un 40% en los últimos años la base de la que partíamos anteriormente, 10.000 en Vizcaya, y que se pueden encontrar, por la política paupérrima del Partido Popular, modificando los derechos a pensiones o limitando las prestaciones de las personas cuando llevan mucho tiempo en el desempleo, se pueden encontrar con que se acaben, después de muchos años de trabajo, con unas pensiones mínimas, con unas pensiones ridículas, y si en este periodo todavía encontraran empleo, les costaría muchísimo, porque con estas edades adaptarse es realmente difícil. Estamos creando, por lo tanto, con el desempleo, con el no empleo, auténticos nichos de exclusión social, de marginalidad, y esto es algo más que frías cifras. Estamos generando unos auténticos problemas a las personas, pero también a la sociedad en la que este tipo de circunstancias pesan o debería pesar. Para nosotros, por lo menos, pesa. Y quería decir que, por todo esto, creo que el pleno empleo debe ser una de nuestras prioridades y, además, debe estar en el centro de las políticas públicas, porque es absolutamente clave que las administraciones públicas participemos, trabajemos intensamente este tipo de dinámicas. No es verdad, no es verdad que el empleo dependa exclusivamente de las empresas. Lo público tiene mucho que hacer en este campo. Tenemos las referencias del norte de Europa. Para generar empleo necesitamos personas cualificadas, y eso lo hace la administración pública a través de la educación. Para generar empleo en el norte de Europa se cultiva, desde lo público, actitudes entre los trabajadores que posibiliten que la gente vaya a trabajar ilusionada, que sea un espacio hasta divertido, donde crear valor, donde desarrollarse como persona. Se cultiva también una cultura de empresa donde las personas son tratadas desde el respeto, desde la formación constante, desde el crecimiento personal. Y esto no son palabras, son realidades que permiten acceder a la sociedad del conocimiento. Realidades que posibilitan luego tener sociedades competitivas, porque la competitividad que nosotros queremos no es esa competitividad basada en reducir los costes salariales y hacer que el empleo sea cada día más barato. La competitividad tiene que estar basada en esto, en recursos humanos perfectamente cualificados, ilusionados, capaces de innovar permanentemente, de hacer que su empresa sea competitiva, de adaptarse en el tiempo, de hacer que la empresa pueda trabajar el campo de la internacionalización, de hacer que las empresas pequeñas crezcan, porque se requiere dimensión en una economía globalizada. Todos estos campos son propios de lo público. Y en todas estas materias tenemos que ser capaces de trabajar para posibilitar que realmente tengamos salarios dignos, salarios estables en el tiempo, salarios duraderos, que como decía anteriormente, posibilitan que el empleo no sea solamente una retribución económica, un aspecto económico de nuestra vida, sino que hay otros muchos campos, como hacernos libres, autónomos. A mí me ha tocado vivir y me toca vivir desde la proximidad de los ciudadanos a personas. Recientemente me venía una persona, una mujer concretamente, que me contaba que quería separarse y la verdad es que no podía hacerlo, porque ganaba 300 euros de salario. Con esto difícilmente se puede ser autónomo. Entonces, estas realidades sociales hay que contemplarlas y este es el motivo de que los socialistas consintamos, defendamos o prioricemos, digamos, en que las principales políticas tienen que ser aquellas focalizadas en la creación de empleo, desde todas las múltiples perspectivas que contaba anteriormente. Nosotros creemos que la economía es un bien colectivo, que la economía no puede quedar en manos exclusivas de los mercados financieros o de los mercados de trabajo y que ello no debe depender, por lo tanto, de una libertad absoluta, que no es libertad. La desregulación financiera generó la crisis económica. Creemos que tenemos que ser quienes generemos a través de la política las líneas de trabajo que generen el empleo. Todo esto nos requiere hablar de fiscalidad. Como sabéis, no es posible todas estas políticas públicas sin recursos relevantes. No es posible si no tenemos recursos suficientes. No es posible si sigue habiendo fraude fiscal. Y deciros que al respecto es más que doloroso que en este país, por ejemplo, se hable del fraude en el campo de lo social, se hable del fraude en el campo de la RGI y se obvie, por parte del Partido Nacionalista Vasco, un esfuerzo serio para posibilitar que seamos más eficaces en la recaudación fiscal. El Partido Nacionalista Vasco recientemente se ha puesto en contra, no ha compartido que en el Parlamento se compartan los avances que en materia de fraude fiscal se tienen que desarrollar en todas las diputaciones. El Partido Nacionalista Vasco no ha compartido que se aumente de forma notable el número de inspectores para mejorar la recaudación. El Partido Nacionalista Vasco no ha compartido que haya un intercambio de información entre todas las administraciones públicas para perseguir de forma más eficiente el fraude. Todo esto a mí me hace pensar que no entiendo a qué intereses se responde cuando se tienen este tipo de actitudes teniendo tantas personas, tantos ciudadanos en especiales dificultades como citaba anteriormente. Creo que ha llegado el momento de recuperar el papel de la política para asegurar la calidad en el empleo y el bienestar de los ciudadanos. Como decía anteriormente, no puede ser exclusivamente una materia que parezca que depende de los mercados, de la mano santa o secreta de los mercados. La verdad es que la coyuntura económica exige que hablemos de todo esto porque creo que todos tenemos conciencia de que tenemos en este momento un nivel de desempleo que empieza a aproximarse desgraciadamente a los periodos de la reconversión industrial. Tenemos más de 100.000 parados en Vizcaya. Tenemos además una pérdida relevante en nuestro tejido económico industrial. Supongo que sabréis que en este pequeño país que es Vizcaya la industria ha sido casi el ser, el corazón de nuestra política y que estamos pasando en este momento a ser aproximadamente el 19% de los empleos industriales del total de los empleos. Hemos perdido en el periodo de la crisis cinco puntos pasando del 24 al 19 y estamos por lo tanto perdiendo empleos especialmente interesantes por lo mucho que significan tanto desde el punto de vista de estabilidad, de recursos económicos para quienes reciben un salario digno del mundo de la empresa, recaudación fiscal, traslado de conocimiento y tecnologías que estas empresas tienen más que la media de los empleos, capacidad de captación de empleos en los mercados internacionales. Es decir, perder tejido industrial no es solo perder tejido en cifras, es perder un tipo de tejido que nos hace más competitivos y que nos permite construir el futuro con más capacidad. No vale, por lo tanto, considerar esto, como decía anteriormente también, desde el aspecto, desde el punto de vista de las cifras. A nosotros no nos vale que el Partido Nacionalista nos diga, según empiezan a haber tres o cuatro datos de coyuntura positivos, que estamos saliendo de la crisis, porque salir de la crisis no puede ser a base de empleos, como decía Luz, que lo tengo apuntado por aquí, ella les llama el milagro del pan y de los peces. Tenemos muchos más empleos, claro, antes teníamos uno de ocho horas y ahora tenemos dos de cuatro o a veces cuatro de ocho. Bueno, desde la precariedad, desde empleos que tienen una duración mínima, creemos que nosotros no damos por bueno que estemos saliendo del desempleo. No le llamamos a esto recuperación. Es más, en la sociedad vizcaína hoy, desgraciadamente, se busca empleo y se encuentra pobreza. Estamos asistiendo a un momento en el que las cuentas salen con trampa, como decía anteriormente. Y queremos denunciarlo porque, además, el Partido Nacionalista Vasco tiene muchas responsabilidades en que esto sea así. El Partido Nacionalista Vasco ha estado como pasando ver la vida desde el tren. No ha impulsado políticas anticíclicas. No ha impulsado planes de empleo. El Partido Nacionalista tiene una actitud pasiva, indolente en la crisis, similar a la del Partido Popular a nivel de España. El Partido Nacionalista está yendo a remolque, en todo caso, de lo que los socialistas estamos exigiendo para que se impulsen políticas de empleo o para que se reactive, porque está abandonando la I más D. En nuestro periodo, en el periodo de Pachi López, adquirió el máximo nivel, el máximo nivel de inversión y de capacidad de transformación de la sociedad en la I más D vasca y en este momento se está abandonando. No hay diálogo social. La ANVIDE está en un estado latente. No es un motor de generación de empleo para los desempleados. Nosotros queremos que estas prioridades estén perfectamente definidas, cosa que no detectamos en el Gobierno Vasco. Un Gobierno Vasco que, por lo visto, tiene las prioridades desenfocadas. No compartimos en absoluto que se destinen 335 millones a la revitalización de la euskera y 49 a los planes de empleo locales y comarcales. No compartimos porque no prioriza en absoluto de forma acertada el nuevo estatus político en Euskadi o el derecho a la autodeterminación cuando tienen miles y miles de ciudadanos que no pueden autodeterminarse y vivir todos los días como ellos desean. En definitiva, nuestras propuestas van enfocadas a priorizar en el empleo. Nosotros creemos que desde lo público se puede y se debe acelerar los procesos de transformación social, posibilitar que las empresas generen empleo. Pero lo público tiene un gran papel y queremos transformar de forma notable impulsando varias de las políticas. Queremos, por ejemplo, seguir manteniendo un esfuerzo para transformar la fiscalidad para hacerla más justa y de la que obtengamos recursos para impulsar todas las políticas públicas. Queremos reformar la ANVIDE para que no sea un espacio oscuro y para que sea un motor en la transformación, en la capacitación de nuestros trabajadores. Queremos impulsar planes de empleo municipales para atender a las personas o a las familias que están en especial dificultad. Sabemos que con esto hacemos un empleo temporal, pero se ha acabado el tiempo de dar buenas palabras y palmaditas a personas que llevan demasiado tiempo en el desempleo. Queremos hacer un esfuerzo también con los mayores de 55 años porque es una generación abandonada y es una generación a la que todavía tenemos que intentar trasladarles formación, reciclaje profesional. Queremos que la política de emprendedores sea una realidad en vez de palabras, muchas palabras, porque los recursos económicos para que un emprendedor pueda realmente salir en una sociedad compleja son escasísimos. Las referencias que me llegan son de 1.500 euros al año por emprendedor. Nosotros en NERMO estamos con 7.000 euros y creemos que es insuficiente. 7.000 al año. Y merece la pena si de ahí surge una nueva empresa. Creemos que hay que involucrar al ámbito educativo en la cultura del emprendimiento desde que se es joven. Y queremos, por fin, reforzar la política industrial. La política industrial que ha permitido que estemos en una sociedad más avanzada, una política industrial donde no podemos permitir que se pierdan fábricas en ocasiones por razones de recurso en claves de liquidez. Si la empresa no funciona es una cosa, pero cuando tiene problemas financieros deberíamos colaborar de forma notable facilitándole liquidez y recursos. En definitiva, los socialistas queremos gobernar priorizando por el empleo y haciendo que lo público sea una enorme palanca impulsora de la aceleración de las condiciones de apoyo a las empresas, a los emprendedores, a los desempleados, para que el empleo sea una prioridad si los socialistas gobernamos. Muchas gracias. Le paso la palabra a Luz. Hola, buenos días. Es un auténtico placer estar hoy aquí en Bilbao. Es un auténtico placer estar con Alfonso y estar, también lo reconozco yo, con el maestro Totórica en política de empleo. Yo también he aprendido de política de empleo del maestro Totórica porque es verdad que si alguien sabe hacer política de empleo desde lo municipal, eres tú, Carlos, así que un auténtico honor estar hoy aquí contigo. Bueno, un auténtico honor y un auténtico honor estar en Bilbao y estar con los socialistas, con los socialistas vascos y estar en esta asamblea abierta con la ciudadanía que ha venido a escucharnos. Bien, estos días, el otro día se lo decía a Pachi también, que es compañero mío de Ejecutiva, como bien sabéis, que lo tengo aquí a mi derecha, solo física, solo física. Entonces, le decía que estos días estamos en el Partido Socialista en misiones pedagógicas, recuperando una bella expresión de la Segunda República en misiones pedagógicas, que la gente de los socialistas estamos en misiones pedagógicas por las ciudades y por los pueblos. Y recuperando esa bella figura de la misión pedagógica, ¿os acordáis? Y era que las personas que sabían leer y escribir y sabían literatura y sabían pedagogía en el momento de la Primera República iban por las ciudades y los pueblos para enseñar a leer y a escribir a las gentes que entonces no sabían hacerlo. Entonces, me miraba a Pachi diciendo, entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa figura? Nosotros, los socialistas, vamos a ir a enseñar. Y le dije, no, Pachi, vamos a ir a aprender. Vamos a ir a aprender porque somos un partido que no está en construcción, porque tenemos una historia muy sólida y lo mejor que le ha pasado a este país se debe al partido en el que militamos y del que nos sentimos orgullosos, pero es verdad que estamos en este momento en un tiempo de proyecto político en construcción y para hacer una construcción de un proyecto político hay que ir en misión pedagógica, hay que sentarse con los ciudadanos y ciudadanas del país, hay que escucharlos y hay que escuchar sus problemas y sus soluciones. Vamos a ir a aprender y no a enseñar esta vez en las misiones pedagógicas. Y aquí estoy nuevamente para aprender, para escuchar problemas, para escuchar soluciones y también para escuchar, si se tercia también, para escuchar críticas y para escuchar objeciones y para escuchar también si a veces nos hemos equivocado de camino y también si a veces tomamos el camino correcto. He venido a eso, no a contar muchas cosas, sino a escuchar y a aprender. A escuchar y aprender en materia, en la materia que me corresponde en la ejecutiva, que es la materia de empleo, el primer problema del país y también el primer derecho de ciudadanía del país. El primer problema del país en este momento y el principal derecho de ciudadanía del país. Y cuando hablamos de empleo estos días los socialistas, intentando reflexionar como puntos de partida sobre cuáles serán nuestras propuestas, cuáles serán nuestros diagnósticos y nuestras propuestas, si me permitís voy a utilizar para entrar en materia una canción de Silvio Rodríguez. Yo también canto. Estamos tres que cantamos aquí, por Dios. No, pero no la voy a cantar. Una canción de Silvio Rodríguez que seguramente alguno o alguna recordaréis, que habla de tres hermanos que querían avanzar y querían construir y fundar. Uno que solo miraba abajo y no llegó a ninguna parte. Uno que solo miraba al frente y al futuro y tampoco llegó muy lejos. Y uno que miraba abajo y al futuro y es el que más lejos llegó. Yo creo que los socialistas tenemos que estar en este momento, en esa posición, en esa doble visión del futuro y del presente. De mirar al futuro y mirar al presente. Mirar al futuro porque en este momento debemos proponerle a la sociedad un proyecto de país. Y cuando hablo de un proyecto de país, hablo de un proyecto, en la parte que nos corresponde o que me corresponde a mí, de un modelo económico. ¿Qué modelo económico queremos los socialistas para nosotros y para nuestros hijos? ¿Y qué modelo de mercado de trabajo y de relaciones de trabajo queremos los socialistas para nosotros y para nuestros hijos? Tenemos que decirle a la sociedad que vamos a salir de esta situación económica, que tenemos ganas de salir de esta situación económica, que llevamos seis años de crudo invierno y es necesario que llegue la primavera. Pero cuando llegue tenemos que decirle a la ciudadanía cuáles son los modelos en los que estamos pensando los socialistas de sociedad y por lo tanto qué economía queremos y qué relaciones de trabajo queremos. Pero eso no puede dejar de ni quitarnos de ver que aquí y ahora, y ahora vuelvo al hermano que mira abajo, que aquí y ahora hay problemas, hay problemas muy graves y la ciudadanía también espera que propongamos soluciones para el aquí y el ahora y los problemas graves que tiene la ciudadanía. Entonces, si me pongo en esa doble mirada, primero miro al frente y digo ¿qué queremos para nuestro país? Y ahí queremos algo que hemos dicho los socialistas claramente desde el principio cuando hablamos de relaciones de trabajo y de empleo. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno va a ser derogar la reforma laboral del Partido Popular. No solo o no tanto porque lo haya hecho el Partido Popular, sino porque ha generado un modelo de mercado de trabajo, una marca España de empleo que digo yo que no podemos aceptar como socialistas. Hay veces que la gente nos pregunta, y ayer yo creo que por aquí lo preguntaban, ¿va a haber una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Y la respuesta es, pero ¿cómo vamos a llegar a una gran coalición? ¿Cómo vamos a llegar a un gran acuerdo de gobierno con alguien que ha hecho la reforma laboral que está haciendo que los empleos en nuestro país sean cada vez más precarios, que cada vez tengamos menos salarios y que las relaciones de trabajo pasen por el poder empresarial? ¿Cómo vamos a llegar a una gran coalición con un partido que ha hecho esa reforma laboral? No podemos llegar a una gran coalición con alguien que ha hecho una doble apuesta en materia de empleo que los socialistas no podemos compartir. Porque en materia de empleo ha generado lo que yo llamo la ultratemporalidad, la precariedad más absoluta. Mirad, los últimos datos nos dicen que ya más de la mitad de los asalariados y asalariadas de nuestro país trabajan con contratos que no son permanentes, que no son permanentes. Los últimos datos nos dicen que nueve de cada diez contratos de trabajo que se han celebrado a lo largo del año anterior han sido de carácter temporal, que en 2014 se han hecho diez millones de contratos temporales. Por cierto, más de la mitad de ellos a tiempo parcial, con una doble precariedad. Los datos nos dicen que los contratos que se celebraron el año pasado, esos que computan como empleo y que nosotros no podemos computar como empleos porque no creemos en esa forma de hacer empleo, que más de la mitad de los contratos tuvieron una duración inferior a 53 días. Para el gobierno del Partido Popular tener un empleo es tener un trabajo que dura menos de dos meses. Que uno de cada cuatro contratos que se celebraron el año pasado tuvo una duración inferior a una semana. Fueron de tres días para el Partido Popular tener trabajo, tener un empleo, es tener un contrato de trabajo de menos de tres días. Es la precariedad más absoluta. La precariedad como marca España de empleo. Pero por otra parte, la reforma laboral del Partido Popular ha generado un elemento en materia de relaciones laborales muy, muy peligroso que los socialistas tampoco podemos compartir. Nosotros siempre hemos creído en el acuerdo, hemos creído en el diálogo, hemos creído que las condiciones de trabajadores y empresarios de los dos se tienen que conseguir pactadas, negociando, debatiendo. Y que hay que tener equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios para que la negociación de trabajadores y empresarios pueda resultar en condiciones beneficiosas para todos. Para los trabajadores, que son fundamentalmente los nuestros y no se nos puede olvidar, pero también para el empresariado, porque necesitamos crear riqueza para repartirla como socialistas. Y era esa la base del modelo de nuestras relaciones de trabajo. La reforma laboral del Partido Popular ha roto los equilibrios del poder, ha roto la igualdad entre trabajadores y empresarios. Se está instaurando un modelo donde la negociación colectiva, eso que nos dice cuánto ganamos y cuánto trabajamos y, por lo tanto, cómo vivimos, se está poco menos que muriendo. No podemos creer, como socialistas, en un modelo de relaciones de trabajo que no está impulsado por la igualdad, por el diálogo, por el consenso, por los acuerdos como fórmula de gestionar las relaciones de trabajo. Y por eso tenemos que derogar la reforma laboral del Partido Popular, porque ha precarizado el empleo y porque ha establecido o pretende establecer un modelo de relaciones de trabajo de desigualdad, de desigualdad entre trabajadores y empresarios, en la que nosotros ni podemos creer ni podemos confiar. Al día siguiente hay que hacer algo más, hay que derogar esta reforma laboral, pero no nos podemos presentar ante la sociedad diciendo que vamos a derogar las normas del pasado y que no sabemos qué hacer con el futuro. Claro que sabemos qué hacer con el futuro. Y vamos a recuperar el espíritu que anidó en el Estatuto de los Trabajadores en el año 80 y vamos a proponerle a la sociedad la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Un Estatuto de los Trabajadores que recupere los derechos de los trabajadores que se han ido perdiendo a lo largo de esta crisis económica y que recupere el empleo digno y de calidad como elemento central de ciudadanía y que recupere el equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios como eje central de las relaciones de trabajo. Ese va a ser nuestro modelo de relaciones de trabajo, ese va a ser nuestro modelo de sociedad, ese va a ser lo que propongamos al futuro para nosotros y para nuestros hijos. Pero aquí y ahora, como os decía, hay problemas más que evidentes. El gobierno del Partido Popular pretende decirnos que estamos en un cambio de ciclo económico y ojalá que sea así. Nadie más que los socialistas nos alegraremos, como os decía antes, de que por fin llegue la primavera y dejemos atrás el largo invierno de la crisis. Nadie más que nosotros y nadie más que yo, que tuvo que poner la cara al desempleo del país, se alegrará cuando tenga que salir, incluso yo, a decir que estamos creando empleo, porque todavía no lo creamos. Tenemos contratos como esos, iba a decir una cosa que no debería decir, como esos de los que os acabo de hablar. Dice que se ha acabado la crisis, que la crisis es historia, pero nosotros tenemos que decir que mientras haya más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, la crisis no se ha terminado. Que mientras haya más de 2 millones de trabajadores pobres en nuestro país, la crisis no puede darse por terminada. Que mientras haya casi 3 millones de niños y niñas pobres en nuestro país porque sus padres no tienen trabajo o no tienen protección por desempleo, la crisis no es historia. Que mientras haya más de 3 millones de personas en nuestro país que no tienen protección por desempleo, este Estado, este gobierno no puede llamarse decente. Es bueno que digamos que estamos en un cambio de ciclo económico, pero mientras todo esto siga ahí, no podemos decir que hemos remontado la situación que venimos viviendo desde hace 6 años. Solo tendremos una recuperación, solo podremos decir que hemos remontado la crisis. Cuando todos estos efectos perversos de la crisis económica y de las políticas del Partido Popular hayan quedado atrás. Así que tenemos que buscar remedio para algunos de estos problemas y yo lo que os voy a proponer es algunas soluciones. Como os decía, hoy por hoy hay muchas personas, más de 5 millones de personas que no tienen empleo, que no tienen trabajo. Y los hay de todas las edades. De todas las edades. Yo luego hablaré de los jóvenes y de los que son menos jóvenes. Y los hay de todas las edades. Y sin embargo, frente a eso, el Partido Popular no ha establecido una política decidida de ayuda a estas personas, de estas personas que están en situación de desempleo. Y digo que no ha establecido una política decidida porque, por una parte, ha recortado la protección por desempleo, ha hecho más pequeñas las prestaciones por desempleo y los subsidios por desempleo. Sobre todo, por cierto, Carlos, en los mayores de 55 años, que están dejados de la mano de Dios, dejados de la mano de Dios por los recortes en materia de subsidio por desempleo. Porque antes, cuando tenían 52 años, entraban en el subsidio y solo salían de él para jubilarse. Y hoy el Partido Popular ha decidido que retrasa la entrada en el subsidio hasta los 55 y que a los 61 años los llama, el Servicio Público de Empleo los llama para decirles que se vayan a buscar la jubilación porque no pueden seguir cobrando subsidios por desempleo. Lo sabe poca gente, pero está ahí. Se han eliminado todos los trasvases, todas las pasarelas que había entre el subsidio por desempleo y la jubilación. Bien, ¿qué ha hecho el Gobierno, el Partido Popular con estas personas que no tienen trabajo, que no tienen empleo? Ha recortado la protección por desempleo. La ha recortado notablemente. Hasta el punto de que se jazta en Europa de estar ahorrando dinero en materia de protección por desempleo. En el año 2014, 5.200 millones de euros se ahorró el Gobierno del Partido Popular en pago de protección por desempleo. En 2015, dice que va a ahorrar 4.400 millones de euros. Tenemos más de 3 millones de parados y paradas que no cobran nada en la situación de desempleo. Y un Gobierno que va a Bruselas a decir que está ahorrando en protección por desempleo. No solamente se producen ahorros ahí, se producen ahorros también en políticas activas de empleo. Es verdad, y ahí tenemos que ser conscientes de que la política activa de empleo no crea empleo, pero ayuda a las personas a que puedan tener más posibilidades de tenerlo. Bien, el Gobierno del Partido Popular ha recortado a la mitad las inversiones públicas en políticas activas de empleo. El año 2011 había más de 7.600 millones de euros en políticas activas de empleo. Hoy, con mucho más paro, son 4.000 millones de euros las inversiones que se dedican a política activa de empleo. Esas inversiones que podrían hacer que las personas tuvieran más posibilidades de tener un puesto de trabajo, cuanto más se necesitaban, más han sido recortadas por el Gobierno del Partido Popular. ¿Qué podemos hacer los socialistas aquí? ¿Qué vamos a proponer hacer los socialistas aquí? Pues hay que trabajar en este doble frente. Por una parte, en política activa de empleo y por otra, en protección por desempleo. En política activa de empleo hemos propuesto que, mientras nuestras tasas de parón sean las que son, hay que dedicar inversión económica a permitir, a ayudar a las personas en situación de desempleo a que tengan más posibilidades de encontrarlo. Y, por lo tanto, a que puedan volver al mercado de trabajo con una cierta garantía de que pueden encontrar un puesto de trabajo. Y, por eso, nos hemos comprometido a destinar un punto y medio de PIB, es decir, en torno a 15.000 millones de euros a las políticas activas de empleo. Quiero recordaros que se destinan en torno a 4.200, 4.300 millones de euros. Y nuestro compromiso es dedicar 15.000 millones de euros a ayudar a las personas que no tienen trabajo a que tengan más posibilidades de tenerlo. Y, en el otro lado, en el Frente de la Protección por Desempleo, la primera propuesta que hicimos fue que todas las personas que están en situación de desempleo que tienen hijos puedan tener derecho a un subsidio por desempleo. Que todas aquellas personas que no tengan nada, pero que tengan hijos y responsabilidades familiares, puedan tener un subsidio por desempleo. Por cierto, lo discutimos en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor, menos el único que tenía la clave con sus votos, que era el Partido Popular, que dijo que no a tener un subsidio por desempleo para todas aquellas personas en situación de desempleo con hijos a su cargo o con su responsabilidad. Esto cuando no se tiene trabajo, pero cuando se tiene trabajo las cosas son un poco mejor, pero tampoco una maravilla. Hoy tenemos, lo decía antes, dos millones de trabajadores pobres en nuestro país. El 12% de los trabajadores y trabajadores viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. Y esto es fruto y consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular y de la devaluación salarial emprendida con esa reforma laboral. Los resultados en materia de devaluación salarial han sido espectaculares. La otra día me decía un compañero economista que se habían reunido con Guindos, con nuestro ministro de Economía, poco después de aprobar la reforma laboral y que les había dicho el ministro a estos compañeros de Economía que con la reforma laboral del Partido Popular, con su reforma laboral, no sabía si se iba a conseguir más empleo, pero desde luego que se iba a conseguir que el miedo actuara como palanca para bajar los salarios y vaya si lo han conseguido. Vaya si lo han conseguido. Porque hoy por hoy, y estos datos no son del Partido Socialista, son datos de la agencia tributaria, hoy por hoy el 34% de los trabajadores de nuestro país tienen un salario equivalente al salario mínimo interprofesional, 648 euros al mes. Y casi el 50% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen salarios equivalentes a 940 euros al mes. Hace un tiempo ser mileurista era un problema. Hoy, con la reforma laboral del Partido Popular y las políticas de devaluación salarial, ser mileurista está empezando a ser un privilegio en nuestro país. ¿Qué vamos a proponer frente a esto? Subir el salario mínimo interprofesional. Los gobiernos no pueden subir los salarios porque eso es fruto de la negociación colectiva. Pero sí pueden subir el salario mínimo interprofesional para que actúe como motor de subida salarial de todo el sistema. Así que, la propuesta es subir el salario mínimo interprofesional y pasar de los 648 euros al mes que está en este momento a 900 euros al mes. No hacerlo mañana ni pasado, pero tampoco al siglo que viene. En un tiempo razonable, entre 7 y 10 años podríamos situarnos en un salario mínimo interprofesional de 900 euros al mes. Hay algunos economistas que dicen que esto puede afectar al empleo. Yo creo que el salario puede ser el motor del crecimiento económico porque si alguien no tiene para comprar lavadoras, no las compra. Si no tiene para comprar un piso, tampoco. Y si no tiene para ir de vacaciones, no va. Y si no hay toda esa actividad, si no hay esa demanda de bienes y de servicios por parte de quien no tiene rentas, no hay producción y no hay creación de empleo. Así que, utilicemos las subidas salariales para que actúen como motor del consumo y el consumo como motor de la creación de riqueza y de la creación de empleo. Dejemos de ver el salario como nuestros compañeros economistas, como un coste para la empresa y empecemos a ver el salario como también es como una renta para la actividad económica. Hay que subir el salario. Y hay que controlar las jornadas de trabajo. Ya sé que aquí sois especialmente sensibles a esto que voy a decir de las jornadas de trabajo. Hay que controlar las jornadas de trabajo. En un país que tiene más de 5 millones de personas en situación de desempleo se hacen más de 10 millones de horas extraordinarias ilegales a la semana. A la semana. Más de 10 millones de horas ilegales a la semana. Y si convirtiéramos esas horas de trabajo ilegales, extras ilegales a la semana en puestos de trabajo no es necesariamente convertible. Pero si lo convirtiéramos seríamos capaces de tener 300.000 puestos de trabajo más y una bajada del paro de entorno a un 5%. Y lo peor de todo esto es que más de la mitad de las horas extraordinarias ilegales que se hacen en nuestro país ni siquiera se cobran por parte de los trabajadores. El 56% de las horas extras que se hacen en nuestro país ni siquiera se cobran por parte de los trabajadores. ¿Qué hacer con esto? Controlarlo. Y controlarlo a través de dónde y cómo se puede controlar que es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo el Ministerio de Empleo la ha convertido en una policía de parados. Está destinada a controlar en este momento a personas que están en el paro cobrando prestaciones por desempleo. No digo que no haya que tener un control de estas situaciones pero lo que no podemos hacer es tener una inspección de trabajo destinada exclusivamente y mayoritariamente a ser una policía de parados. Necesitamos una inspección de trabajo que controle las condiciones de trabajo y la degradación de las condiciones de trabajo en la empresa y hoy no está teniendo esa función y por cierto yo recuerdo aquí en el País Vasco que la inspección de trabajo también es competencia de los gobiernos autónomos y que controlar las condiciones de trabajo no es la parte de inspección de trabajo competencia de Madrid. Controlar lo que sucede en las condiciones de trabajo es competencia de los gobiernos autónomos es decir que lo que suceda en este ámbito en materia de relaciones de trabajo y de inspección de trabajo también tiene que ver cual cual sea la voluntad política de control de las condiciones de trabajo y de su degradación por parte de los gobiernos autónomos. Dos temas más y solo ya para terminar jóvenes y no tan jóvenes tenemos un problema terrible de desempleo juvenil podría ser más grande incluso porque se nos han marchado 400.000 jóvenes ya de nuestro país digo podría ser más grande en términos de cifras porque es un drama humano que la capital los talentos jóvenes de nuestro país ya no estén aquí. Tenemos un gran problema de desempleo juvenil y sin embargo tenemos un gobierno que para una buena idea que había no ha sido capaz de gestionarla bien. La garantía juvenil que es el proyecto europeo para apoyar a los jóvenes que encuentran para encontrar trabajo es una buena idea no es una idea del Partido Popular pero es una buena idea que el gobierno del Partido Popular está mal logrando. Mirar no hay más de 20.000 jóvenes en este momento en la garantía juvenil y tenemos casi un millón de jóvenes en España en situación de desempleo. Algo pasa algo ha pasado. Los socialistas tenemos que comprometernos a poner en marcha esta idea pero a ponerla en marcha bien y ponerla en marcha bien significa dotarla económicamente y también dotarla de profesionales que puedan ayudar a los jóvenes a encontrar empleo y por cierto devolver esta iniciativa a donde nunca debió salir que es a los servicios públicos de empleo que es a los servicios públicos de empleo y no a una web o a un nunca sabe nadie que es eso que han hecho con la garantía juvenil una especie de paquete tecnológico que estaba pensado para sacarlo de los servicios públicos de empleo y vendérselo estoy convencida a cualquier agencia privada de colocación hay que devolverlo a los servicios públicos de empleo los jóvenes tienen que volver a los servicios públicos de empleo tenemos que ayudarles a encontrar trabajo desde los servicios públicos de empleo me preocupan mucho los jóvenes pero yo aquí soy como Carlos me preocupan casi más los mayores de 45 años y los mayores de 55 con más razón hace un año o año y poco me llamaron para que fuera a un pueblo de Cataluña a hablar a una plataforma de desempleados mayores de 45 años cuando estaba preparando los números y cuando estaba preparando los temas y estaba haciendo una radiografía y estaba pensando que podríamos decirlos aquellos me di cuenta que podría ser yo misma no había caído hasta ese momento mayor de 45 años con un adolescente a su cargo y una hipoteca también si no hubiera tenido la suerte de tener el trabajo que tengo yo hubiera podido estar en su misma situación de desesperación y de invisibilidad porque hablamos de los jóvenes y hablamos de mucha gente pero rara vez hablamos de los mayores de 45 años y de sus problemas en materia de empleo y me preocupan mucho porque son la generación que ha sido víctima del anterior modelo económico y es verdad que tenemos que hacer una transición económica pero es verdad también que no podemos dejarlos en la cuneta en esa transición y que tenemos que pensar en la justicia de esa transición y por lo tanto en llevarlos con nosotros hasta el final cambiar el modelo económico no significa dejar en la cuneta a quienes son las víctimas del anterior modelo económico de nuestro país y ellos son las verdaderas víctimas de ese modelo económico sufrieron o se beneficiaron del boom y ahora están sufriendo la caída del boom son millones de trabajadores y digo millones porque son exactamente eso dos millones de trabajadores para ellos hay que hacer política activa de empleo y de ahí las inversiones que necesitamos en política activa de empleo y para ello nosotros hemos propuesto un plan de rescate de 200.000 personas contratar a 200.000 personas esto es para empezar simplemente a 200.000 personas desempleadas mayores de 45 años a través de las administraciones públicas con contratos de seis meses con contratos de trabajo a tiempo parcial que les permitan trabajar pero también empezar a poder posibilitar su vuelta al mercado de trabajo y a la empresa privada cuesta 1.300 millones de euros pero hemos gastado 100.000 millones de euros en rescatar los bancos así que podemos rescatar 1.300 millones de euros creo yo en rescatar personas se trata de tener voluntad política porque saber hacerlo lo sabemos hacer hemos hecho todos ¿verdad? planes de estas características y además de ello hay que intentar que tengan una solución económica si no encuentran trabajo y ahí todos ellos todos ellos deberían tener protección por desempleo y esa será nuestra segunda propuesta que todas las personas que hoy no tienen protección por desempleo puedan tenerlo y que hasta que puedan encontrar un trabajo al menos tengan la protección del subsidio por desempleo estas son algunas de las ideas hay más pero estas son algunas de las ideas que estamos en este momento en las que estamos en este momento trabajando yo creo que ha llegado el momento de decirle a la sociedad y de decirle a la ciudadanía que tenemos un proyecto de país pero que también tenemos propuestas para aquí y ahora pero que ni el modelo de país ni las propuestas para aquí y ahora serán solo nuestras que o las compartimos con la ciudadanía o no serán un proyecto de futuro para el país ni una respuesta para los problemas del presente así que a eso he venido a que me digáis qué os parece estas propuestas y a que podamos compartirlas rebatirlas o tirarlas si es necesario a la basura muchas gracias nada más bueno venga ahora rápidamente voy a pedir dos cosas a los que preguntan que sea esquemático y a los que responden también ser breves ser breves en la medida de lo posible como veis los socialistas no aspiramos a tener la verdad absoluta pero sí tenemos criterio propuestas con lo cual queremos iniciar el debate con vuestras propuestas quiero hacer también una mención aparte de un montón de gente de representantes de colectivos y de sindicatos hermanos que está con nosotros el secretario general de la UGT Euskadi Raúl Arza que anda por aquí y que ha querido estar con nosotros para hablar de empleo como no puede ser de otra manera venga vamos a levantar manos vamos a intentaré hacerlo lo más ecuánime posible venga aquí la compañera Isabel Buenos días la verdad es luz es que lo que has planteado es un panorama desolador desolador no en cuanto a las medidas que has propuesto en último término pero sí en la realidad que estamos viviendo en estos momentos y yo lamento que lo que voy a hacer es ampliarlo todavía un poco más porque uno de los temas de los que no se ha tratado todavía es de lo que tiene que ver con el empleo ligado a igualdad y en este caso a las mujeres yo que soy mujer y trabajadora lo que es una redundancia en la propia exposición de los términos además soy madre también de un niño de seis años entonces he vivido como tantas mujeres lo que supone tener que conciliar la vida personal y familiar en este caso al tener una criatura con la vida laboral las dificultades por las que tenemos que pasar las mujeres y todos los trabajadores y trabajadoras pero especialmente nosotras y como la brecha salarial se sigue aumentando no me quiero extender te quiero hacer caso Alfonso entonces en ese sentido yo lo que pediría es que fuésemos lo más atrevidos posibles lo más atrevido posibles y que lleváramos a cabo medidas que de lo que siempre se ha venido de lo que se ha venido llamando discriminación positiva pero que tanto bien ha hecho y tan necesarias han sido para cuando hemos podido progresar con leyes como las de 2008 de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres pues que ahora que nos están quitando entonces no no cejar en eso Sí, yo creo que sí ¿no? Vamos a hacer una si os parece La verdad es que no he hablado de mujeres ni lo sé ni de pensionistas que como hago una abreviación pero mujeres vamos a ver el problema que tenemos es que cuando llegamos a la crisis económica y llegábamos con una es verdad que llegábamos con diferencias las mujeres con respecto a las hombres en el mercado de trabajo pero había un elemento en positivo que hoy lo hemos perdido había el elemento positivo si os acordáis de que la igualdad entre mujeres y hombres resonaba en todo momento en el debate público en la vida pública estaba en la agenda política y por lo tanto aunque sabíamos que nos quedaba mucho por avanzar también teníamos voluntad política de avance hoy todo eso ha cambiado es decir no solamente hemos retrocedido con la crisis económica sino que además el gobierno del Partido Popular ha sacado de la agenda política el tema de la igualdad entre mujeres y hombres y hoy apenas se habla de igualdad entre mujeres y hombres cuando las diferencias están siendo están agrandándose y tenemos efectivamente el riesgo de que en la salida de la situación de crisis sea una salida de desigualdad y que lo que hagamos sea ahondar en la diferencia entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo y en la brecha salarial se está viendo ya en la brecha salarial llevamos un año creciendo en brecha salarial donde estábamos en el 23 hoy estamos en el 24% de brecha salarial que es la diferencia salarial entre mujeres y hombres y en pensiones estamos en el 40% de brecha las pensiones de las mujeres son un 40% más bajas que las pensiones que las pensiones de los hombres contra eso hay que combatirlo claramente y hay que combatirlo para empezar tú dices hablas de audacia yo hablo antes de la audacia para empezar volviendo a introducir el debate de la igualdad en la agenda política que hoy no está presente introduciendo de nuevo el debate de la igualdad en la agenda política y diciendo cuáles son nuestras propuestas en este ámbito la propuesta socialista será una ley de igualdad salarial entre mujeres entre mujeres y hombres que lo que haga sea estudiar y diagnosticar dónde están los focos de la desigualdad salarial para poder corregirlos y uno de los focos de la desigualdad salarial está fundamentalmente en la corres a mí no me gusta hablar de conciliación ahí sí que sí ahí creo que empezar a cambiar los lenguajes eso de la conciliación de la vida laboral personal y familiar aparece un avance y hemos retrocedido en conciliación y hemos retrocedido esa es mi perspectiva al menos a veces en igualdad vamos a tener que empezar a hablar de corresponsabilidad de las mujeres y los hombres en la asunción de las responsabilidades familiares y por lo tanto una política completamente diferente de permisos y de trabajo y una solamente un apunte con este tema uno de los elementos centrales de la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo no está en el mercado de trabajo está en el estado social el estado social el desarrollo del estado social del estado del bienestar es un aliado de la igualdad entre mujeres y hombres y por eso los recortes en sanidad los recortes en educación y los recortes en servicios sociales donde hay han calado más profundamente es en la desigualdad de las mujeres y por eso la fortaleza del estado social será un elemento central para volver a recuperar la igualdad y no la conciliación la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la atención de las responsabilidades familiares solo así podremos ser iguales solo así podremos salir de esta crisis en igualdad de condiciones y hablando de mujeres y termino no solamente necesitamos igualdad de mujeres y hombres por justicia no solamente la necesitamos por igualdad la necesitamos por eficiencia económica nadie que pierda la mitad de su talento de su capacidad productiva puede ser eficiente de aquí a 2020 necesitamos tres millones de mujeres incorporadas al mercado de trabajo porque si no nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema económico será insostenible así que por igualdad por justicia y por eficiencia económica necesitamos a las mujeres venga yo quiero pediros brevedad no quiero ser el borde pero es que si no hay mucha gente lógicamente este es un tema central a la gente le preocupa y tanto a los que preguntáis como a los que respondéis por favor porque si no se va a ir mucha gente sin poder preguntar y luego eso puede generar frustración venga y os he va hola buenos días lo primero que quería decir es que bueno estamos encantados de poder hablar con vosotros y lo que más me ha llamado la atención ha sido la enorme claridad que has tenido Mariluz cuando has hablado de muchos temas en los que creo que has acertado completamente por ejemplo a mí me parece súper llamativo que cuando hablas de la reforma laboral hablas claramente de derrogarla y además señalas una cosa que es bastante técnica que es la desproporción que ha creado dentro de lo que es la negociación colectiva que es fundamental pero mi pregunta es un poco distinta está más relacionada con qué o qué o mejor dicho cuándo va a ser posible que el eje de lo que se haga va a estar relacionado con las personas porque cuando hablamos de economía cuando hablamos de empleo cuando hablamos de este tipo de cuestiones pues bueno si nos vienen a palabras de la troika del déficit público o de cuestiones similares que muchas veces la gente no entiende cuándo vamos a centrarnos en las personas la verdad es que ya tienes toda la razón las personas deben ser el centro de nuestra actuación y a veces el problema que tenemos y espero no haberlo tenido y si lo he tenido pediré disculpas es que hablamos de cosas que parece que no llegan a las personas por ejemplo cuando yo hablo de que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular porque ha generado un modelo de relaciones de trabajo que es desequilibrado en términos de poder y que la negociación colectiva se ha muerto y que tenemos que recuperar el equilibrio de poder y la negociación colectiva realmente estoy hablando de las personas ¿por qué? porque la negociación colectiva lo que me dice es cuánto voy a ganar y por lo tanto si yo tengo una negociación colectiva fuerte puedo ganar más o menos y puede ser más o menos libre porque el salario es el que me hace yo ahí comparto tu criterio el empleo y el salario son elementos que están detrás de la libertad y de la igualdad de las personas con lo cual cuando hablamos de todas estas cosas en el fondo estamos hablando de personas de lo que queremos que tengan las personas o por ejemplo cuando hablamos de que es necesario que haya un modelo de empleo que no esté girando en torno a la temporalidad o la ultratemporalidad o el trabajo a tiempo parcial estamos hablando de las personas porque consideramos que la única forma de ser libre y de ser independiente y de tener la vida que uno quiere tener de forma autónoma es teniendo un empleo que te permita seguir adelante y salir adelante todos los días y hoy hay millones de personas en nuestro país que no lo tienen que tienen empleo fijaros que no estoy hablando de las personas que están en situación de desempleo que tienen empleo y que no son libres para decidir para tener su propia vida porque no llegan a fin de mes ni pueden saber cómo van a vivir simplemente sobreviven así que cuando hablamos de empleo y cuando hablamos de todo este tipo de cuestiones estamos hablando directamente de lo que le sucede a las personas pero tiene razón deberíamos poner más como cambiar el enfoque y decir esto lo decimos porque para nosotros es fundamental la libertad y la igualdad de las personas y porque queremos en este país que las personas sean libres e iguales estamos proponiendo este conjunto de medidas pero es simplemente un tema de enfoque no porque no creamos que las personas deben estar en el centro y para terminar dado que tengo que hacer una respuesta breve las políticas europeas las políticas europeas no han puesto a las personas en el centro efectivamente ahí tienes completa razón y precisamente porque no han puesto a las personas en el centro es probable que estemos corriendo el riesgo de tener las generaciones más contrarias a la Unión Europea que se han producido en mucho tiempo porque lo que perciben las personas de la Unión Europea son recortes y lo que produce todo eso es desafección y desapego y muchas otras cosas pero si no ponemos a las personas en el centro de las políticas produciremos desafección política y descrédito político y eso es muy peligroso porque lo único que tenemos los que no tenemos patrimonio es la política Gracias veo que vamos haciendo esfuerzos de síntesis venga aquí Armando hola buenos días compañera me llamo Armando quiero un trabajo pero un trabajo a cualquier precio no quiero 40 horas a 600 euros el empleo hoy en día está creando así la verdad es que es una auténtica miseria de trabajadores somos personas bastante decentes muy decentes lo que pido es un trabajo decente con respuesta a la propuesta muchas gracias también sabes que creo que hemos caído voy también deprisa aquí sabes que creo que todos hemos caído en una trampa y digo cuando digo todos es porque hemos caído todos en esa trampa en un país donde tenía una situación de desempleo tan verdaderamente terrible como el nuestro de pensar que cualquier empleo era mejor que no tener empleo yo creo que ha llegado el momento los socialistas al menos que también hemos caído en esa trampa y hay que reconocerlo ha llegado el momento de decir lo que tú acabas de decir no nos vale cualquier empleo no podemos crear empleo a cualquier precio necesitamos crear un determinado tipo de empleo y no cualquier empleo a veces es mejor estar en situación de desempleo que estar en situación de esclavitud y hoy algunos de los empleos que hay en nuestro país están rozando la situación voy a decirlo más pequeño de explotación pero están casi rozando la otra también por eso decimos que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular por eso decimos volviendo a las personas por eso decimos que hay que cambiar la regulación de los contratos de trabajo por eso decimos que hay que volver a creer en la negociación colectiva y a fortalecer la negociación colectiva y algo que no he dicho antes y que incorporo ahora por eso decimos los socialistas que necesitamos tener organizaciones sindicales fuertes autónomas y libres que vuelvan a la calle y a los tajos a defender a los trabajadores por eso decimos todo eso porque queremos tener empleos decentes y sin eso no podremos tenerlos Muy bien Muchas gracias Mariluz Sí, hola Yo lo que quería hablar en estos momentos es de economía a pesar de que desde los medios afines al PP se está diciendo que la economía va mejor o va bien realmente lo que está sucediendo a las empresas que son las que finalmente acaban creando empleos que lo están pasando mal al mismo tiempo el país se está desindustrializando a pasos agigantados y por último estamos viendo que el poco crecimiento económico que se está produciendo volvemos a aquellas situaciones que provocaron la crisis es decir exceptamos empezando a crecer nuevamente desde el ladrillo y por el ladrillo ante esta situación me gustaría saber qué modelo económico nos va a permitir volver al crecimiento y qué tipo de economía necesitamos Gracias Bueno hay una cosa que ha dicho Carlos que a mí me ha preocupado muchísimo y que también esta mañana veía los datos de aquí del País Vasco yo vengo de gobernar de formar parte del gobierno de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha que miraba a Euskadi con envidia por muchas razones pero fundamentalmente porque Euskadi tenía industria y Euskadi está perdiendo su industria y el empleo de Euskadi ya no es esencialmente industrial en el último año se han perdido más de 6.000 empleos en el sector de la industria y se ha bajado de un tope de 200.000 empleos industriales en el País Vasco que era fundamental así que por favor dejad que sigan seguir siendo la envidia de todos los que venimos del sur y no hemos tenido industria seguir siendo qué modelo económico necesitamos industria no solamente Euskadi necesitamos industria en todo nuestro país necesitamos hacer una transición económica que nos permita industrializar y reindustrializar nuestro país necesitamos tener una estrategia de industrialización de nuestro país y no solamente de las industrias más clásicas sino de industrias también más modernas más actuales la tecnología la cultura el patrimonio son elementos industriales muy potentes seguir potenciando nuestra agroalimentaria pero también el automóvil volver a defender la construcción pero no a cualquier precio generar un sistema de servicios pero no un sistema un modelo de servicios que únicamente genera empleos precarios tenemos que pensar en todo eso pero pensar y tener una estrategia es el punto de partida de esa nueva política y de esa nueva transición económica y un pensamiento muy claro que yo quiero expresaros a vosotros todo eso hay que hacerlo hay que tener voluntad política para hacerlo pero también con una idea muy clara de cuál debe ser nuestra política crecimiento económico no es igual a la mejora de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos crecer pero necesitamos también incluir en ese crecimiento económico y en ese modelo económico dos aspectos fundamentales el aspecto de la cohesión social y el aspecto de la calidad en el empleo es decir modelo económico de crecimiento pero no cualquier crecimiento basado fundamentalmente en el sector de la industria pero que tenga en cuenta cuáles son sus efectos en la cohesión social y en el modelo de empleo no podemos crecer tampoco a cualquier precio vuelvo a agradecer ahora sí la síntesis de todo el mundo y parece que vamos a poder responder a muchas preguntas venga hola mi pregunta es para usted Carlos necesito saber como ciudadana y sobre todo como trabajadora no que piensa sino que va a hacer usted que no haya hecho el PNV en la diputación bueno lo primero que se me ocurre ligándolo con lo que anteriormente os comentaba es que quiero reforzar de forma brutal la capacidad financiera y el conjunto o abanico de medidas que desde el punto de vista de promoción económica se pueden articular en Vizcaya yo creo que el Partido Nacionalista Vasco no ha jugado en este campo donde debiera lo decía anteriormente por muchas razones pero creo que hay muchas oportunidades que se puede dotar de forma muy relevante a este apartado y por ser coherentes reduciendo en este momento de literalmente tragedia digo yo o entiendo yo para muchas familias vizcainas lo que son inversiones en infraestructuras la creación de determinadas infraestructuras como carreteras es importante mejora muchos aspectos de nuestra vida cotidiana pero priorizar es priorizar priorizar no es hacerlo todo sino elegir y a mí me parece que podríamos destinar cantidades muy relevantes como decía a promoción económica vamos a ver primero aquí luego pasamos para allá breve por favor bueno vamos a ver quién nos iba a decir a nosotros que aquella maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente se iba a convertir en un oscuro objeto de deseo pero mira la verdad es que en eso hemos devenido bueno después de esta ironía esta pequeña ironía agradecerte el magnífico análisis que has hecho de la situación de precariedad en el empleo que hay en estos momentos y hacer una una preguntita que tiene que ver evidentemente con los temas que has expuesto de las políticas activas de empleo porque a mí me parece que evidentemente el factor definitivo en la consecución de un empleo es la empleabilidad es decir conseguir que aquellos que necesitan un empleo estén en disponibilidad de aceptarlo para ello o de conseguirlo para ello hay un tema que no se ha tocado pero que a mí me parece importante que es cómo vamos o qué vamos a hacer con la formación profesional venga esta sí que ha sido pero es para explicar ¿eh? no, rápida lo tengo claro bueno lo tengo claro en un tema que es muy difícil ¿vale? en un tema que es muy complejo y muy muy difícil vamos a ver yo creo que el modelo voy a hablar de formación para el empleo fundamentalmente de formación porque lo has llevado a la política activa de empleo yo creo que el modelo de formación para el empleo que hemos tenido en este país hasta el momento ha dado buenos resultados y yo he visto buenos resultados he visto buenos resultados pero creo que está y lo digo con toda sinceridad creo que está agotado creo que la formación de trabajadores y trabajadoras es un problema de país ya no es un problema de trabajadores y trabajadoras es uno de nuestros problemas de país no os contaré lo de la pirámide de formación pero es un problema de país y cuando alguien tiene un problema de país tiene que tener una solución de país una solución que pasa no solamente por poner cotizaciones de trabajadores y empresarios para la formación de los trabajadores y a veces de los empresarios también sino por poner inversión pública al servicio de la formación de los trabajadores de nuestro país de los desempleados y de los ocupados también de los dos formación por lo tanto inversión pública segundo elemento tenemos una infraestructura educativa en nuestro país fantástica que a veces está cerrada cuando no es más por las tardes utilicemos la infraestructura pública que tenemos para formar a nuestros niños y a nuestros trabajadores y a nuestras personas en situación de desempleo utilicemos esa infraestructura infraestructura pública más inversión mejor utilización de la infraestructura pública y luego un elemento central quién debe dirigir y quién debe formar en la estrategia de formación de nuestro país necesitamos a las organizaciones de sindicatos y empresarios en la gestión de la formación no necesariamente como ha sucedido hasta el momento yo soy de las que piensan y lo he compartido con las organizaciones sindicales y empresariales que deben estar en la estrategia de la formación pero que deben salir de la gestión de la formación y a cambio qué a cambio necesitamos un modelo de financiación de las organizaciones sindicales de nuestro país que sea acorde con nuestro modelo constitucional nuestro modelo constitucional dice que las organizaciones sindicales y empresariales son un elemento clave de nuestro país lo sitúa en el artículo 7 de la constitución al lado de la bandera de la capital y del idioma bueno si son tan importantes hagámoslos ver también en su participación y en su financiación y hagamos una financiación transparente y conocida para las organizaciones sindicales en nuestro país y las empresariales también y dejemos la formación para los centros de educación muy bien venga por ahí me da igual si queréis los dos os ponéis ya por día hacéis una bueno en realidad casi está contestado lo que había dicho en la parte esto pero entonces yo me quería me quedaría la propuesta yo iba a hablar de la cohesión social que supone como primera función no o segunda pero de los sindicatos y el valor y poner en valor eso era fundamental quería también por eso mismo reprochar a toda mala actuación de los sindicatos que hayan transformado su poder de función en poder clientelar o depresión o como quieras y si quiero otra denunciar porque eso me parece tremendo me parece como la pederastia en la iglesia los sindicalistas y los sindicatos que no han cumplido su función igual que los partidos nos han mandado a la mierda todo el trabajo de un montón y montón de gente anterior y esa responsabilidad hay que exigirla a todos los sindicatos para empezar porque me parece terrible y me parece fundamental recuperar la noción desde el punto de vista ideológico y tenemos que hacer labor todas de que el convenio colectivo es la primera y fundamental arma del trabajador y se ha ido devaluando eso se ha ido devaluando porque desde Merkel que ya ha creído que bueno nos ha impuesto su criterio que no hay que olvidar que está detrás de ellos San Pablo pero bueno el cristiano quien no coma que no trabaje o quien no trabaje que no coma se ha ido imponiendo pero lo que yo voy ahora después de esto que me parece que tenía que echar ese pequeño speed por sacarme de la leche el tema es ¿qué podemos hacer fundamentalmente? pues podemos ir a Eibar y podemos ir a Ermoa y no hay más que eso ir a Ermoa podemos volver a leer la lucha de clases de perdido siglo porque el 90% de lo que se ha aclarado aquí en la lucha de clases de Bilbao está en los mismos los términos contados bien por Timoteo Orbe bien por Unamuno exactamente el tema y palabras que tú has empleado el trabajo están te puedo decir artículos del 96 ¿y cómo hemos avanzado? pues hemos avanzado fundamentalmente porque ahora aparte de la lucha clara entonces aparte de haber releído a Mar tenemos a FITEC y tenemos mucho más arsenal ideológico que hay que poner en valor y eso significa ejemplaridad de todos nosotros y de todos estos señores ejemplaridad de los sindicatos y acabar con eso venga a ver espera es que claro es que este es mi tema sabes es que yo hacía asambleas con las muñecas porque soy hija de sindicalista de un sindicalista de la Renault o sea que es que este es mi tema es que este es mi tema este es mi tema pero como es mi tema no vayamos a cansar a la gente solo voy a decirte una solo voy a decir dos apuntes uno de esta señora que está aquí jamás escucharéis hacer una crítica a las organizaciones sindicales porque creo lo he dicho antes creo que son elementos centrales del modelo democrático y elementos centrales del entendimiento que tenemos como sociedad plural y sociedad democrática lo que no significa que cuando haya actuaciones puntuales y concretas que no comparta con las organizaciones sindicales no podamos criticarlas que esas también o que cuando haya situaciones difícilmente comprensibles desde el punto de vista de la ejemplaridad no haya que señalarlas y decir que hay que cambiarlas que eso que eso también pero hoy hay una cosa que ha cambiado en el pasado tú lo has dicho estamos en algunos aspectos como estábamos hace unos años pero hay una cosa que ha cambiado sustancialmente yo recuerdo que hace unos años cuando las organizaciones sindicales llamaban al conflicto y a la huelga miraban detrás y tenían a todo Dios con perdón detrás de ellos hoy cuando las organizaciones sindicales llaman al conflicto y a la huelga muchas veces miran detrás y están solo ellas cuidado no es un problema solo de las organizaciones sindicales es un problema de que con un país de 5 millones de personas en situación de desempleo y esos contratos de los que he hablado que voy a volver a no calificar que pienso de ellos luego si queréis os digo ya la palabra que utilizaría yo que no son basura es todavía peor con esos contratos que tienen miles de personas y millones de personas en nuestro país las personas tienen miedo tienen miedo y por eso creo que ha llegado el momento de defender las organizaciones sindicales como elemento de movilización y como elemento de conflicto y desde luego el partido socialista en su programa en su programa electoral llevará dentro de su estatuto de los trabajadores elementos centrales de fortalecimiento de las organizaciones de las organizaciones sindicales para que sean más autónomas pero también para que sean más fuertes y para que puedan volver a llamar a la ciudadanía volver la vista atrás y ver la ciudadanía detrás de ellos pero eso lo podemos hacer con un programa electoral pero no podemos hacer todo porque las organizaciones sindicales también tienen que hacer un debate interno de cuál debe ser su actuación sindical y aquí en este en este ámbito y en este espacio están estáis perdiendo digo estáis para no ponerle el nombre y los apellidos ¿vale? a las organizaciones sindicales la estrategia sindical de algunas fuerzas sindicales está haciendo que muchos trabajadores de este país del país vasco no tengan convenio colectivo en el que ampararse y por lo tanto hay cosas que podremos hacer desde la ley pero con toda probabilidad las organizaciones sindicales tendrán que hacer un repaso y una reflexión sobre si es más importante defender trabajadores o defender la identidad venga el siguiente voy a intentar yo ser más breve yo lo que primero que os pido y veo que lo tenéis es ilusión e imaginación para intentar solucionar estos problemas que los habéis descrito con la crueldad que están siendo es decir es una crisis internacional en la que se está siendo inmisericorde con los trabajadores y siendo inmisericorde con la pequeña empresa es decir ha habido dinero para rescatar a las grandes finanzas y no hay dinero para rescatar a la pequeña empresa no hay dinero para rescatar al ciudadano entonces yo creo que no es cierto que no haya soluciones si las hay y yo creo que habéis apuntado muchas de ellas y yo creo que además hay que defender que no se trata de derechos superfluos ni se trata de un estado de bienestar se trata de un estado social y democrático de derecho es decir nosotros y vosotros que sois los que nos representáis sois los que tenéis que defender una sanidad que sea pública no quiero decir que no haya una sanidad privada pero una sanidad en la que todas las personas puedan tener ese derecho a la vida porque estamos hablando de un derecho a la vida que puedan tener un derecho a la educación que puedan tener un salario digno que puedan tener un derecho a las pensiones que parece ser que ahora la pensión pública pues no sé si va a llegar etcétera entonces la pregunta no va a ser simplemente voy a caer en lo concreto lo concreto es por ejemplo a mí me parece muy injusto que las viudas que hayan estado que son nuestras madres que han estado en casa y que nos hayan estado criando y que no han estado trabajando porque estaban apoyando en casa luego se les reduzca la pensión de viuda edad en esa considerable proporción simplemente ese grano de arena lo demás será para otros ánimos muchas gracias bueno el partido popular ha recortado en tres años cuatro puntos de PIB en sanidad educación y servicios sociales es decir 40.000 millones de euros es exactamente el rescate a la banca por parte de la Unión Europea de nuestro país es decir ha habido claramente un trasvase económico como había que meter 40.000 millones de euros de la Unión Europea para rescatar a la banca había que recortar 40.000 millones de euros de la sanidad la educación y los servicios y los servicios sociales y las pensiones me voy a quedar con este último con este último punto yo creo que hay que recuperar lo dicho antes la sanidad universal la educación universal y de calidad desde lo público incluida la educación 0-3 años como un elemento central de igualdad de mujeres y hombres pero también de cohesión social desde el inicio y hay que recuperar la idea de las pensiones mirar en materia de pensiones el partido popular ha tenido dos veces encima de la mesa la salida de las pensiones de viuda edad del sistema de seguridad social ¿por qué? porque como necesita tener estabilidad presupuestaria también en la seguridad social por su ley de estabilidad presupuestaria y hoy por hoy hay déficit en la seguridad social necesita sacar alguna prestación del sistema de seguridad social bueno nosotros en materia de pensiones quiero que lo tengáis muy claro la propuesta concreta se establecerá en su momento pero nosotros primero la idea es nadie saldrá del sistema de seguridad social tampoco las viudas naturalmente y menos aún las viudas porque son las más vulnerables dos millones de viudas que tenemos en nuestro país y si hay que meter impuestos en la caja de la seguridad social para tener pensiones dignas hoy y mañana habrá que buscar los impuestos para meterlos en la caja de la seguridad social es decir nuestra propuesta será no hay que modificar el sistema de pensiones hay que buscar las fuentes de financiación que necesitemos para nuestro sistema de protección social hoy lo sabemos todos las cotizaciones no llegan pues habrá que meter impuestos en la caja de la seguridad social por cierto un apunto no cualquier impuesto no podemos meter el IVA porque entonces no podemos meter IVA porque entonces lo dejan de pagar los empresarios y lo pagamos todos no hay que buscar impuestos para meter en la caja de la seguridad social pero impuestos que sean realmente progresivos para meter en la caja de la seguridad social para pagar viudas y por cierto para pagar a todos los demás que necesitamos mucho dinero también para eso pura solidaridad bueno vamos a ello muy brevemente muy brevemente una pregunta dirigida a Carlos o incluso Alfonso me gustaría conocer Carlos vuestra opinión vuestra opinión sobre la desaparición de la Nequincha en Bilbao yo no sé si esto tiene alguna lógica o simplemente bueno corresponde a que el PNV Bilbao pues ha renunciado a hacer políticas públicas de empleo muy brevemente ya sabéis que en el año 2012 lo que pasó en fin nada no me extiende he de reconocer que yo no venía preparado para esto muy rápido mira el PNV sobre todo cuando se habla de aspectos más sociales en este caso del empleo diluye las competencias no es que haya quitado a la Nequincha ha hecho un portaaviones que se llama Bilbao de Quincha y entonces ahí ha metido todo ha metido políticas de turismo pero más allá de hablar de la Nequincha el candidato este que se pase ahora con la libretilla apuntando como es Bilbao nos quitó un millón de euros para revitalizar el empleo en San Francisco Bilbao la Vieja y Zavala eso es lo que el PNV quiere para el empleo en Bilbao mirar el empleo necesita un refuerzo un alcalde Carlos yo le llamo maestro y además lo digo con todo el corazón porque un alcalde a pesar de tener las competencias muy delimitadas si puede hacer por el empleo y bueno en Lermua se demuestra yo he ido ahí con él hemos visto los desarrollos de los planes de empleo que él tiene que yo los envidio es envidia sana los voy a traer a Bilbao y desde luego Bilbao y Quincha no tendrá diluida una competencia que se llamará la Nekincha y que estarán allí cuatro tipos dando vueltas a ver cómo se imaginan cuestiones imaginativas para llegar al mismo punto a la nada nosotros tenemos que fortalecer el tema del empleo yo lo decía antes soy claro hay que recuperar la política industrial en Bilbao el 90% de las cotizaciones en nuestra ciudad son del sector servicios fijaros dónde estamos el peso de las afiliaciones a la seguridad social en Bilbao es del 5,62% por la parte vía industria fijaros lo que era Bilbao y lo que es hoy y el fracaso de un modelo por lo tanto la Nekincha volverá a tener un peso específico no se van a diluir las competencias de empleo el que yo no tenga la competencia no va a decir que yo no me ponga al frente del problema y desde luego la diputación foral de Vizcaya Carlos yo te lo digo y aquí están Miquel Torres Alfonso García candidatos alcalde que serán alcalde Chema Miguel Ángel Elena tenemos que unir esfuerzos con ese modelo que tú tienes y que espero que en el gobierno de España Pedro Sánchez desarrolle tenemos que sacar a la gente de donde está ese paro que actualmente hoy tenemos en España en Euskadi en Vizcaya y en Bilbao es insostenible porque sabéis que pasa que los que están parados son nuestra gente la gente que menos tiene y que menos puede y por lo tanto tenemos que desarrollar es una obligación para nosotros desarrollar todo aquello que Mariluz explica hoy y que Carlos tiene en la cabeza y desarrolla en su pueblo por lo tanto no es una cuestión que podamos mirar de lado tenemos que mirar de frente poniendo soluciones concretas ante problemas concretos venga más preguntas sí a ver Bilbao se están haciendo cosas lo que pasa es que Bilbao con todos los recursos y el tamaño que tiene podría estar haciendo muchísimo más muchísimo más a mí me parece penoso que una ciudad no se preocupe por el empleo porque como os decía antes a mí me parece que las alubias de todos los días son una realidad a la que tenemos que dar respuestas no podemos mirar para otro lado por razones de tipo ideológico porque hay que tener claro en este mundo qué es importante y qué es prioritario y qué no lo es porque nosotros gastamos menos que la media en baldosas bonitas bastante menos intentamos hacer ahorros en otros campos pero intentamos tener recursos económicos muy potentes en la Nequinza de Bilbao yo no sé el tamaño presupuestario que tiene Alfonso sí sé el de Hermoa nosotros el 20% del presupuesto municipal en la última década tiene que ver con empleo en parte con recursos provenientes de la Unión Europea gobierno de Madrid gobierno vasco diputación BBK jugamos con todo aquel que quiera jugar al empleo porque nos importa y acabamos encontrando socios y proyectos de lo más variopinto pero en la evolución que hemos visto antes con cada 100 euros digamos 25 procedían de recursos propios del ayuntamiento y 75 los captábamos por ahí en este momento el gobierno vasco la diputación y el gobierno de España han reducido de forma tan brutal que este año de 2 millones y medio 2 va a poner el ayuntamiento la media repito son 4 en los últimos años 20% del presupuesto total aproximadamente relacionado de una forma u otra con políticas de empleo ya sea en formación ya sea creando infraestructuras tecnológicas como la red de fibra óptica que no esperamos que venga la telefónica a ponerla por si no viene es decir creemos que hay infraestructuras como el saneamiento que todos pensamos que es necesario como la red de agua potable bueno pues la fibra óptica si se hace como inversión recuperable es una inversión que favorece y acelera la utilización de las tecnologías estas no para bajarse pelis más rápido vale sino para prestar por ejemplo servicios a la tercera edad servicios sociosanitarios hacer más eficientes las administraciones públicas y entre comillas aprender del proyecto que en el norte de Europa tiene un enorme éxito porque es mucho más sostenible y que consiste por simplificar en que la aproximación perdón la proximidad de los servicios públicos es un valor es un valor para los ciudadanos todos queremos que si tenemos que ir a una residencia pues mejor que esté en tu pueblo que a 25 kilómetros o si tenemos que ir al hospital lo mismo bueno pues las tecnologías y la proximidad prestando servicios desde lo local en las ciudades del norte de Europa es mejor para los ciudadanos y curiosamente mucho más barato o sea es eficiencia eficiencia es menor precio y mayor utilidad para el ciudadano a pie bueno esto es una realidad que allí existe y que en Ermoa trabajamos por ejemplo como oportunidad para generar empleo para personas de todo tipo para jóvenes emprendedores que pueden estar impulsando ahora mismo proyectos para ver cómo practican las personas mayores y hacen juegan con una tablet o pasean hacen una vida más saludable y nos cuestan menos desde la óptica de los costes sanitarios desde diferentes ópticas sirve para las personas jóvenes sirve para personas mayores a las que le podemos dar formación de cómo se atiende de verdad con cualificación a una persona mayor en su casa y y y y y y y y y